¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos una motocicleta exclusiva. Nos la prestó la marca MB porque es un nuevo modelo que se va a lanzar aquí en la Expo Moto en Guadalajara. Por cierto, los invito. Yo voy a estar ahí el 18 y el 19 de mayo. Ahí voy a estar en el stand de MB Motos haciendo dinámica, regalando cascos, unos patines eléctricos. Va a estar chido. Así que los espero. Falta como una semanita para la Expo. Y les voy a espulear lo que va a presentar la marca. Les voy a platicar un poquito sobre la Tekken 300. Esta motocicleta surgió ya hace varios años y la marca que la trajo a México es MB Motos. Ahí está. Vamos a ponerle zoom. MB Motos. Y MB Motos al traer esta motocicleta la trajo con un motor 250 centímetros cúbicos. ¿Qué fue lo que pasó? En la actualidad varias marcas están actualizando motores. MB no es la excepción. Y acaban de meter tremendo monstruo. Vean nada más la cabeza de ese motor. 300 centímetros cúbicos que está impresionante. Con esta nueva actualización en el motor en la Tekken 300 le añadió más potencia y más torque a la motocicleta. Ahora, no podemos comparar este motor 300 de un cilindro contra un bicilíndrico. Evidentemente hay motores bicilíndricos 300 centímetros cúbicos que despegan impresionante. Pero con este motor esta motocicleta puede alcanzar los 140 kilómetros por hora. Ahorita esta moto está nueva. Vamos a ver el kilometraje. Vean nada más la pantalla también cambió. Ya les spoileé poquito lo que les iba a mencionar. Tiene 7.4 kilómetros. Está nueva. Y evidentemente me gustaría, pero ahorita no puedo sacarle la máxima velocidad. Y ver si realmente llega a esos 140 kilómetros que dicta la ficha técnica. En tema de velocidad final no hay mucha diferencia del motor 300 contra el motor 250. Pero vaya que se siente. Se siente en los acelerones cuando vas a rebasar algún tipo de coche. Cuando vas a hacer alguna maniobra. Se siente. ¿Qué se actualizó en esta moto? Tenemos primero que nada el tanque. El tanque y sus tapas laterales. Que son prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo? Evidentemente en las calcomanías, en el pad tank o en el cubre tanque. Esto, 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 esto. En tema de color y diseño pues sí cambió. Pero podemos encontrar, creo yo, si no estoy sin miedo a equivocarme. Que tenemos el mismo manubrio. ¿De acuerdo? Tenemos el mismo manubrio que la generación anterior. Pero lo que cambió, lo que cambió fue el frente. Vean nada más esa pantalla. Que prende. Se me hace hermoso como prende. Y pues trae todas las funciones. Te indica cuánta gasolina traes. Te indica las revoluciones. Te indica la hora. Y te indica los kilómetros. Vamos a encenderla para que vean cómo funciona. Cuando cuentan las revoluciones. Y te indica las velocidades. Y la velocidad a la que vas. Aquí te marca las revoluciones. Aquí están los numeritos. Vamos a acelerarle poquito. El sonido sí cambió. Evidentemente cambió del motor 250 a un motor 300. Sí cambia el sonido. ¿De acuerdo? Pero antes de hablarles de eso. Vamos a hablar del cambio principal que tiene esta Tekken 300. Y es el frente. El frente cambió. Y vean nada más qué bonito se ve. En la rueda trasera tenemos un cáliper de un solo pistón. Y tenemos disco de freno. En este modelo siempre se ha manejado disco de freno. Tanto como en la rueda trasera. Tanto como en la rueda delantera. Estos sliders que tenemos aquí. Ya venían desde la generación pasada. Creo yo. Si no estoy equivocado. La 2022. Ya venían. Y venían en diferentes colores. De hecho a mí me tocó tener la Tekken 250. La primerita que llegó. Con sliders. Y la mía tenía estos sliders en color naranja. También había un modelo que los tenía en color verde. Pero pues ese color yo no lo tuve. También a este nuevo modelo le añadieron estas luces exploradoras. Que siendo honestos. Si les ayudan bastante. Lo que tenemos aquí. Es que tenemos unas direccionales propias de la moto. Pero sabes que. Como ya viene con cubre puños. Que también traen un led. Encienden al mismo tiempo que las direccionales. Es algo que la verdad se agradece. Ahora que si el día de mañana. A ti no te gustan los cubre puños. Y se los quieres quitar. Se los quitas. Pero tú sigues manteniendo tus intermitentes. Que la mera verdad. El estilo y el diseño de las intermitentes. A mí se me hace muy bonito en esta moto. En el tema del asiento. Podemos encontrar un asiento similar al del modelo pasado. Solo que la gran diferencia. Es que el bordado y el color que tenemos. Es diferente. Esto pues depende mucho del diseño de la moto. En la parte trasera. Encontramos absolutamente lo mismo. En la parte trasera. Encontramos absolutamente el mismo diseño. Que ya se mantenía desde la teca en pasada. Que es esta doble salida de escapes. A la fecha. No he sabido. Si la marca va a vender maletas. O porque tendrá esta parte de la moto. Este diseño. Con estas entradas. Quiero pensar que es para algún tipo de caja. O a lo mejor y pueda. Que se le puedan adaptar maletas. No lo sabemos. Pero el diseño se ha mantenido. Y la verdad es que no se ve mal. En la parte de la suspensión de la Tera. Tenemos unas barras invertidas. Que bueno. Esto es cada vez más común de ver. En la mayoría de las motos. Y la verdad es que tener unas barras invertidas. Hace que la moto se vea más robusta. Y por ende. Estéticamente mucho más bonita. A pesar de que la marca MV Motos. Actualizó el motor. Y vean nada más que enorme cabeza tenemos ahí. Sigue manteniendo este protector. ¿De acuerdo? El sistema de escape. El tubo de escape. Parece que es absolutamente el mismo. Solo evidentemente. Con unas pequeñas modificaciones. Para que pudiera acoplarse bien. Con ese motor 300 que ya tenemos. Y seguimos teniendo este protector de aluminio. Que está por dentro de los sliders. Ese por qué está ahí. Porque antes de que esta motocicleta. Llegara a tener sliders. Tú ponías el pie aquí. Y este protector. Evitaba que tú con tu pie. Tocaras accidentalmente. El tubo de escape. Yo no sé ustedes que piensen. De este modelo en particular. Pero honestamente. A mí me gustó. De hecho lo que más. A mí me gustó. Fue la pantalla. Y el frente. Y es que. Desde que vas manejando. Si cambia mucho la perspectiva. Vamos a subirnos. Esta es la perspectiva. Que tienes de esta moto. Cuando vas manejando. El tablero que se me hace. Muy, muy hermoso. Vean cuando le encienden. Cómo se mueve. Y esta mica. Lo que yo quisiera. O lo que a mí me gustaría. Sería ponerle una mica. Mucho más grande. A ver si le queda. A ver si va con el estilo. Que les digo algo. Si por algo. La marca decidió poner. Esta mica. En vez de una más grande. Fue por algo. Que la neta. Le queda bastante bien. Entonces. Esta motocicleta. Va a estar exhibida. En el stand de MB Motos. Aquí en la expo moto. En Guadalajara. Yo voy a estar. El sábado. El domingo. Voy a regalar algunos stickers. Voy a regalar algunos cascos. Vamos a regalar un patín eléctrico. Vamos a hacer dinámicas. Actividades. Y los espero ahí mis amigos. Yo normalmente. Suelo dar mis opiniones. Y la fecha técnica. Se las anexo en algún documento. Pero igual les voy a platicar. Algo muy relevante. La capacidad del tanque. Es de 12.5 litros. Según la fecha técnica. Y el rendimiento de combustible. Aproximadamente. Es de 23.5 litros por kilómetro. Es lo que según los datos. De la fecha técnica. Esta motocicleta. Te otorga. Ahora. Vale la pena. Comprar una moto. Que te dé ese rendimiento. Yo creo que la Tekken. Lo vale. La Tekken. Es una motocicleta. Que puedes traer. En la ciudad. Y que ojo. También puedes traer. En cualquier lado. Ya que las llantas de esta moto. Me voy a bajar. Para mostrárselas. Es algo que la hace en particular. Y no sé si se hayan dado cuenta. Ustedes. Pero la mayoría de las. De las motos. Que vende la marca MV. Tienen unas llantas. Impresionantes. Este tipo de llantas. Me atrevo a decir. Que raramente lo encuentras. En algún tipo de marca. Que venda motocicletas. De este estilo. Si venden motos. Con llantas taquetudas. Pero estas llantotas. La mayoría de las motos. Que traen estas llantas. Solamente las encuentras. En las motos MV. Y ahorita. Allí por allá. Está Luis Moto Ivano Fan. Vamos a ir. Porque ahí tienen la Super 7. Y ahí tienen la Everest 311. Para que vean. A lo que me refiero. Para que vean. El calibre de llantas. Así que con eso. Terminamos. Este video. Y si lo estás viendo. Antes del 16 de mayo. Del 2024. Pues te espero. En la expo. Del 16. Al 19 de mayo. En el stand. De MV Motos. Y si lo estás viendo después. Pues ni modo. Ya será el siguiente año. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.